¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos? ¿Qué es la verdad procesal en cualquiera de los casos?